Oración a San Roque para pedir su ayuda y favores Oh glorioso San Roque, santo bienaventurado, santo bondadoso, santo entregado y caritativo, que por vuestro ardiente amor a Jesús abandonaste riquezas y honores y buscaste la humildad, la pobreza y el sacrificio. San Roque bendito, nacido de noble e ilustre cuna, con la señal de la cruz grabada en tu pecho como signo de tu maravilloso destino, desde niño piadoso y entregado a ser el bien, huérfano y heredero de cuantiosas riquezas, abrazaste amorosamente y por seguir a Jesús la virtud franciscana por excelencia, la pobreza. Vendiste tus bienes, tus posesiones y los repartiste entre los necesitados y emprendiste una vida de humilde peregrino, dedicado a la penitencia y a las obras de misericordia. Recorriste los pueblos aliviando a los enfermos y curando milagrosamente a muchos de ellos. Hasta que fuiste víctima de la enfermedad y la desgracia y abandonado por todos, te refugiaste en el bosque. Solo un perrillo te llevaba el alimento y con amor la mía tus heridas. Fue tu compañero noble y fiel. Enfermo y desvalido al regresar a tu patria, fuiste falsamente acusado e injustamente encarcelado. Y tú, santo virtuoso, te entregaste a la voluntad divina y viviendo plenamente el solo Dios basta. Tu alma se consumió en silencio, en el olvido de todo y de todos. Pero Dios convierte tu mísero petate de preso en trono de honor y corre la voz de que tú, Roque el noble, el antiguo y generoso magnate, has vuelto a la ciudad y estás muerto en la cárcel. A la voz de santo, santo, los prodigios y milagros se obran por doquier. Roque sigue haciendo muerto lo que hizo vivo, curar, sanar, purificar los aires mefíticos, expulsar las epidemias y disputar sus presas al dolor y a la muerte. Bendito y bienaventurado San Roque, quiero suplicar tu muy eficaz ayuda. Tú que con humildad y bondad, con gran corazón, te entregaste al afligido y al necesitado. Que con paciencia y compasión diste socorro y alivio a los afligidos. Hoy con todo mi ser te ruego me ayudes a mí, por medio de tu intercesión y fervorosas oraciones. Solicita al Señor lo que hoy tanto preciso. Pide el favor que deseas conseguir. Continuamos. San Roque glorioso, ruega por todos nosotros, líbrame de todo mal corporal, protégeme de la injusticia, de la persecución, de la difamación y de toda humillación. Y alcánzame el favor que con esperanza te pido, si es para vuestra honra, gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. Reza pidiendo sus oraciones y mediación al milagroso San Roque. El credo y la salve. Haz la oración con inmensa fe y confianza durante cinco días seguidos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y, después de este estierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce virgen María. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con oraciones para todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.